Hoy conoceremos las impresiones de la familia sobre aquellos veranos de los 70, parte de cuyo resultado puede verse en la exposición del Museo Municipal hasta el próximo día 22 de octubre. Bienvenidos un día más al Tiempo de las Noticias, en el que hoy también hablaremos del debate de los presupuestos participativos, de cómo acabó el rally de coches clásicos y de la próxima gala, en la que se va a premiar a varios deportistas de la ciudad. El concejal de Deportes, Javier Ortega, anunciaba en rueda de prensa los nombres de los tres nominados en cada una de las categorías para la Gala del Deporte 2017, que se celebrará el próximo viernes 20 de octubre en el Auditorio Municipal a las 9 de la noche. Una gala que en esta ocasión tendrá como padrino a Manuel Delgado Meco. Personalmente creo que es una de las figuras más relevantes del deporte de Alcazar de San Juan, una persona que tiene, entre comillas, su alcazarenismo, lo lleva por Montera y yo creo que representa bien los valores de Alcazar de San Juan, allá por donde va, y los valores del deporte. En cuanto a los nominados, de entre los cinco finalistas que se han sometido a una encuesta en la que han participado 1.600 personas son, en la categoría de Mejor Temporada Individual, la nadadora Elena Rubio, el fotgolfista Jaime Romero y la triatleta Alba Reguillo. En la Mejor Temporada Colectiva, el Grupo 76 Junior A, el Real Alcazar de Fútbol Femenino y el Tenis de Mesa de Alcazar Señor. Continuando con el deporte escolar, los nominados a la Mejor Temporada Deportiva son la ajedrecista Irene Simón y Marta Ortega y Pablo Bobo en Tenis de Mesa. Por último, en las menciones al mérito deportivo, los tres nominados son Fernando Martín, Antonio Abengózar y el Grupo 76 Alcazar. Poner en valor también la temporada, también el mérito deportivo, la temporada como club, como persona individual o como deporte escolar de cada uno de estos cinco. Agradecerles también a los dos que quedan fuera su disponibilidad también para participar en esta gala. Y bueno, pues simplemente decir eso, que esperemos que el año que viene también surjan y tengan también la posibilidad de ser uno de los nominados. Además, el Ayuntamiento quiere tener este año un reconocimiento a determinadas personas o colectivos, como el Colegio Santa Clara Alevín de Baloncesto, el Club Independiente de Fútbol Femenino, el Club Deportivo Más Pulsaciones y Jesús Muñoz el Moreno, así como hacer entrega de un premio honorífico a título póstumo a José María Santos, uno de los fundadores del Hidalgo Club de Golf, fallecido hace unos meses. Esperemos que todo el mundo pueda disfrutar de esta gala, una gala que hemos recuperado después de cuatro años sin hacerse, se recuperó el año pasado, este año se vuelve a hacer y yo creo que es una forma de que todos los deportistas de Alcazar de San Juan estemos reunidos en una ubicación y que sobre todo se reconozcan los méritos y se reconozca la labor que hacen los deportistas de esta ciudad defendiendo los colores de Alcazar o de otros clubes, pero siempre su alcazaranismo por allá por donde van y que, bueno, pues qué mejor forma que tus mismos paisanos te reconozcan dentro de tu localidad. Recordar que la gala del deporte 2017 tendrá lugar en próximo viernes 20 de octubre en el Auditorio Municipal a las 9 de la noche, aunque las puertas se abrirán media hora antes, a las 8 y media, porque habrá un fotocall para todos los asistentes, incluidos los nominados.